muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la semana ictus y si damas y caballeros parece que estamos ante el inicio de la semana más horrible que se podía esperar ha sido muy malo las causas son evidentes en la afluencia de personas ha sido brutal ha ido tanta gente a la vez que ha petado todo el sistema cosa que bueno que era de esperar así que precisamente como era de esperar deberían de haber hecho algo al respecto la cuestión es que casi ocho más de ocho horas después los servidores siguen bastante estropiciados y bueno hay notas al respecto y han hablado algunas cositas así que bueno por regla general más allá del disgusto generalizado también hay gente que ha podido entrar ya puedo disfrutar de algunos de los eventos de hecho os traigo después más tarde en algunas de las imágenes y bueno las veis si queréis y si no pues esperáis cuando haga que se pueda entrar cómodamente en cualquier caso vamos a tratar de hablar una serie de noticias que tienen que ver con todo esto que son interesantes así que bueno pues sin más dilación empiezo empezamos hablando pues de la página web la cual bueno pues tiene esta entrada esta nueva entrada dentro de ella en la que se puede ver bueno pues algunas de las cosas que podremos encontrar en invictus de los días 22 a 23 así que bueno pues empezamos sabemos que trabajamos con las marcas de origin de robert space industries así como de timbrel que es básicamente vehículos de tierra para empezar nos ponen un vídeo la cual el cual está genial eso os he dejado os he dejado vislumbrar un poquito al principio antes del error pero al final del vídeo os lo dejaré por si lo queréis ver si no sólo tenéis que entrar en la página web y le echéis un vistazo también nos dejan un acceso directo a lo que sería los robert nuevos de g12a o sea los nuevos robert que son de origin y podréis ver los precios las características y aún así haremos un vídeo específico para ellos no quería meterlo aquí pues para no reventarlo también nos dan un acceso un acceso para todas las naves de origin yamborgs así mismo de las naves de robert space industries por supuesto timbrel que es el último que faltaba estas mismas naves o estas mismas casas son las que vamos a ver dentro del juego en la exposición que hay que no hemos podido ver todavía pero que en cuanto entre os he hecho un vistazo y os lo doy aquí vienen ahora noticias regulares para todos aquellos que queráis naves grandes o especiales y son aquellas que son bueno pues de acceso limitado van a ir por oleadas aquí tenéis estas imágenes donde podéis ver perfectamente de qué hora a qué hora son esas oleadas y de qué marca entonces si tenéis especial interés por conseguir alguna nave limitada en específico de alguna de las marcas tener en cuenta los horarios y tener en cuenta el día así que bueno ya sabéis preparar esas carteras sacarle brillo a la tecla f5 para que responda como nunca porque esto suele ser una guerra imposible pero bueno ahí está seguimos avanzando y vamos a hablar de el update que han hecho sobre esta semana de la semana ictus ya ya se va a quedar así porque lo de invictus no le queda bien semana ictus básicamente lo que nos vienen a decir es que están tan decepcionados como nosotros y que retrasan el evento hasta las 13 00 utc que vienen a ser las 3 de la tarde en españa pero bueno no todo va a ser malo tenemos aquí un par de concursos el primero de ellos es el de un póster que es relativamente fácil de hacer participáis hacéis un póster y podríamos ganar desde una proler una cutlass o un ciclón por otra parte si se os da mejor el tema de los vídeos pues podéis hacer un vídeo en un concurso los premios serían una egisabre una gladius y una arrow para el tema de los vídeos una cosa muy interesante es que pueden participar hasta siete personas tenéis las reglas ahí y bueno solamente tenéis que diseñar ese vídeo hacer que sea súper molón y bueno si les gusta pues bien las votaciones no son importantes a ver si aunque normalmente los vídeos que más se votan tienen cierto peso en realidad son ellos los que escogen aparte de esto deciros bueno que también se va a ampliar un día más el invictus de manera que sería hasta el 2 de junio debido a que bueno ya que este día no esté este primer día de entrada pues como ha sido fatídico la semana ictus pues no no vamos a poder no lo hemos disfrutado así que bueno pues se amplía un dita más y con esto pues básicamente ese pequeño grupo de noticias cortas que han salido estarían terminados así que os voy a dejar con unas imágenes que son spoiler a partir de este momento ya hay spoiler y os voy a dejar unas imágenes de un youtuber o bueno a un jugador que ha sido capaz de ver el evento en el espacio por si queréis verlo lo dejo aquí y justo después de esto os dejo también el vídeo oficial que han dado que está chulísimo por cierto también desde que se me olvide muchísimas gracias chicos a todos aquellos que vinisteis a ver el directo que hicimos que lo hicimos con toda la buena intención de intentar mostraros a todos eso esta semana invictus en directo y nos comimos como se suele decir así que bueno hicimos tuvimos un máximo de 214 personas lo cual es brutal les a muchísimas gracias más o menos tuvimos esa media de 100 en youtube y 100 en en twitch la verdad es que muy guapo para twitch tenemos muchos logros conseguidos solo pasa que nos falta echar más horas sencillamente y volviendo a cambiar de tema antes que se me acaba de venir a la cabeza otra vez bueno en cuanto a ese vídeo de escuadrón 42 que nos prometieron si bueno se supone que van a traerlo el martes después dijeron que no que se retrasaba por una serie de problemas relacionados con la edición etcétera la cuestión es que estamos a sábado no hay vídeo ya saben perfectamente que estamos todos con las entre la semana ictus y la jugada que nos han hecho estamos todos bastante crispados en muchos aspectos pero bueno ya nos han dicho que es que está todo muy liado es que ellos mismos tienen un auténtico caos dentro del trabajo así que bueno lo van a sacar cuando puedan a que sienten todo el problema que es que a lo mejor se emocionaron ellos y pusieron el vídeo antes de la cuenta así que pues nada pues vamos a darle un poco de cuartel y yo como siempre vamos a armarnos de paciencia y bueno seguimos adelante bueno ya sí que sí ya me despido chicos ya cierro por aquí definitivamente os dejo tranquilos os voy a dejar entonces ese vídeo de lo que pasa dentro del evento de invictus es spoiler ojo y después viene el vídeo oficial de anuncio que han sacado que está chulísimo así que se despide el ciudadano anuncio y nos vemos en el universo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.